Música Bueno, en Nicaragua específicamente se cultivan más de 30 mil manzanas, ¿verdad? De diferentes frutales, entre ellos tenemos lo que es el mango, el aguacate, los cítricos, todo en frutales, también el cacao, incluso se hacen injertos de otros cultivos que son nativos, por ejemplo el níspero, tenemos el zapote, el mamey y entre otros. Hablar de la técnica del injerto es una técnica fundamental. Música Los cítricos y los frutales tenemos que tomarlos en cuenta que son los mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a variar en esto? Es que el tiempo de cosecha se va a adelantar, por eso se traen yemas de plantas jóvenes que tengan entre 10 y 15 años en su mayor esplendor, con buenas características físicas, buenas características de frutos. Y de ellos, pues, en el segundo o tercer año nos empiezan a dar las prefloraciones, los primeros frutos. El éxito de las plantaciones tiene que ver primero en el establecimiento de viveros, para que en campo no tengamos ningún problema. Música ¿Cuántos tipos de injertos hay? Bueno, hay distintos tipos de injertos. Tenemos en chape lateral, tenemos de cuña, tenemos axilares de parche. Hay un sinnúmero de injertos, pero lo más fácil es yemas terminales y yemas axilares, porque así de una vareta podemos traer de 10 a 15 yemas, las que nos están produciendo 15 nuevas plantas. ¿Verdad? Esto nos ayuda a que no defoliemos las plantas de donde extraemos nuestras yemas, nuestros materiales y poder hacer uso de todo, porque la verdad es que aquí, en tiempos de que se están injertando, podemos utilizar entre 800 y 1000 yemas diarias. Teniendo en cuenta que nosotros utilizamos el recurso de las fases lunares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se extraen las yemas de las plantas que son productivas de yemas, tienden a secarse, tienden a coger hormigas, hay muchos problemas en ellas. Entonces, normalmente cogemos el séptimo día para empezar a extraer las yemas. Igual, en ese momento, nuestros patrones que utilizamos, como el volcameriano, los abocates micos, los abocates criollos, están en su mejor movimiento de savia. Por lo cual, nosotros llegamos a tener un prendimiento del 95, 98%. Aquí traemos la planta de un patrón de aguacate, que va a ser injertado. Este es un patrón de aguacate criollo, ya seleccionado para patrón. Vamos a hacer un... Vamos a... Esta es la yema, que fuimos a seleccionar a palos cosecheros, que tienen de 10 a 15 años de producción. En el caso de la yema, bueno, vamos a hacer un corte en la parte del centro, para entrar a lo que es la injertación. Y vamos a ver que la yema tiene un color blanco transparente, o traslúcido, como sea. Pero si nosotros nos vamos a un árbol, por lo menos aquí tenemos un árbol cerca, y vamos a ver que... Vamos a cortar esta yema de la bajera del árbol, y vamos a ver que esta yema tiene un color blanco. Un color blanco. Entonces, esta yema no tiene condiciones para ser injertada. La yema tiene... Porque esta parte de acá significa que ella está mala, porque tiene este color blanco en la parte de abajo. Eso que parece algodón. Entonces, eso no nos permite que la yema sea pegada con la savia del patrón. Ya, entonces... No tiene las condiciones necesarias para ella ser injertada. Entonces, por eso se busca de la parte de arriba de los árboles, más que todo, donde sale el sol, y que tenga este color transparente. Luego, pues vamos a ir a seguir en el proceso de injertaciones, ya aclarando eso. Y vamos a ir a lo que es la injertación en el árbol. Luego se hace una incesión, aquí en la parte solo de la... que es la cáscara del patrón. Se hace esto. Ahí lo vamos a sostener. Ella solita tiene que quedar ahí. Ahí queda ella sostenida. Regáleme un poquito de cinta. ¿Dónde lo tenemos? Vamos a utilizar un material, una cinta, que nosotros la preparamos con plástico transparente. Nosotros la cortamos, nosotros la preparamos. Sí, hay lugares que venden este plástico, pero nosotros pues lo preparamos con plástico transparente, lo compramos en la... donde venden plástico, y vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué ponerlo en plástico? Para sostener la yema durante 40 días, para que ella tenga un buen agarre con lo que es el patrón. Entonces, por eso es que se amarra hasta donde el plástico aguanta. Esto se sostiene, ahí se mantiene, ahí se deja amarrado. Y luego de eso vamos a hacer otro proceso. Vamos a agarrar una bolsa o un plástico transparente que este va a cubrir. Va a cubrir la yema por completo. Por completo. Y igual lo vamos a amarrar en la parte de arriba. En esta parte de arriba. Este plástico que estamos poniendo ahorita, este se va a retirar a los 18 días de a partir de hoy. Este plástico es para mantener la yema fresca. Este plástico mantiene un sudor ahí, que no moja, sencillamente para que la yema se mantenga fresca, como que tenga su ambiente natural pegada en el árbol. Y entonces esto va a hacer que ella se mantenga de esa manera. A los 18 días se le quite este plástico. Y ya se puede venir a hacer una poda a lo que es el patrón, para que ya la yema comience a desarrollar. Este plástico es para protegerla del viento, para que no le entre humedad el agua. Para que el sol no la queme. Entonces, por eso es que este plástico transparente. En el caso del cítrico, pues, el proceso inicia desde la semilla. Se certifica la semilla. Este es un patrón de volcameriano. Este patrón tiene ocho meses de estar plantado. Y vamos a hacer el primer proceso, que es la alineada del patrón. Que es la quitada de hojas y espinas. Para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de la amarrada del plástico. Entonces, venimos y alineamos. Se alinea por lo menos 50 centímetros del vástago para acá. Porque la altura de la injertada, por lo general, nosotros manejamos entre 20 y 30 centímetros. Del suelo a donde va la yema. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos muy bajo, sencillamente el árbol donde se ha sembrado, la pringa lo va a quemar. Si lo dejamos muy alto, el viento, donde lo agarre, lo va a desgajar la yema. Porque recuerden que este es un parche que va solo anexado al árbol. Y entonces puede despegarlo el viento. Entonces, por esas dos cosas, se mantiene esa altura para que él tenga una óptima condición. Entre 20 y 30 centímetros de altura va lo que es la yema. Ahora, aquí atraemos lo que es la vareta de cítrico. Que en este caso es un limón tahití. Este limón tahití, igual como el abocate, tiene entre 10 y 15 años de producción. Seleccionado de los mejores árboles. Ahora, con el problema del HLV, nosotros tenemos que estar certificados por el ICSA. Entonces, estas vareta vienen de un banco germoplasma que el ICSA nos facilita para que nosotros traigamos esta yema. Entonces, ya es una yema certificada por el ICSA. Entonces, el proceso del cítrico, la injertadez, es un poco diferente. En este caso, trabajamos con yema axilar o yema de escudete que le llaman. Entonces, la incisión es diferente. Venimos y sacamos acá. Y vamos a sacar esta parte de acá. Igual al centro va la yema. Si ustedes miran, igual es como el aguacate. Un color transparente, translúcido. Y vamos a hacer el proceso de injertado en el patrón. El patrón va igual, solo la cáscara. Hablemos de ese punto de vista para ser más claro. Ponemos la yema ahí. Y este es diferente. Este va de una vez amarrado con el mismo plástico. Queda sellado completamente. Igual el mismo proceso. Con la única diferencia de que este que estoy amarrando ahorita, este plástico que se está amarrando, este sí se va a quitar a los 18 días. A los 18 días se le quita este plástico porque él está cubriendo completamente lo que es la yema. Si ustedes miran, entonces para que él comience a tirar su brote, que es el que va a ser el futuro árbol, entonces él tiene que estar destapado. Entonces ya a los 18 días ya está bien encorada la yema acá. Entonces por eso es que ella viene y nosotros venimos y quitamos el plástico. Y después de que se hace ese plástico, a los 22 días venimos y podamos el árbol de una pulgada arriba de lo que es la yema. Entonces ese es el proceso de lo que es el injertado en el cítrico. En el caso de acá del vivero, pues solo se utilizan esos dos tipos de injertos. Entonces vamos a hacer el cítrico. Vamos a hacer un cítrico en té invertida. Que es un proceso de injertado, es un poco más complicado. Es un poco más complicado porque en este caso el patrón tiene que tener mayor grosor. Igual la misma altura lleva, el mismo proceso, la misma yema se va a utilizar. Pero si en el corte del patrón es diferente. Entonces, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer primero el corte en el árbol para ver el proceso. Entonces el corte en el árbol, por eso se llama té invertida. Esto de acá, ustedes miran acá, es una té invertida. Entonces viene y abrimos el proceso acá. Aquí nosotros no vamos a cortar nada de árbol. Él va a quedar cubierto. El mismo sacado de lo que es la yema, lleva igual que el otro. Con la única diferencia que este queda cubierto con la cáscara del patrón. Siempre tratando de tocar lo menos posible donde van los cortes. Porque eso hace que se infecte la yema y entonces no nos pegue. Entonces, el mismo amarre. La única diferencia, pues que como les digo, se llama té invertida porque la cáscara del árbol queda cubriendo lo que es la yema. Igual a los 18 días se le quita el plástico. A los 22 días se corta el patrón para que la yema desarrolle. En el caso del aguacate, tendremos otro tipo de injerto, que es el de cuña. En este caso, pues lo vamos a hacer en este tipo de patrón, pero se hace más en patrones de cuatro meses. Patrones tiernos. Pero en este caso, porque no lo tenemos, vamos a trabajarlo con este. En este se decapita el árbol. Se decapita el patrón completamente. Igual a la misma altura, a los 30 centímetros. Y se hace el corte de la yema diferente. O sea, ustedes vieron que a aquel solo le hice un corte a un lado. En este se van a hacer diferentes. Se van a hacer, dijeron, como una estaca, como una macana. Entonces, este es el tipo de corte para la yema de cuña o de corona, que le llaman. Entonces, el corte es en el centro del patrón. Este patrón va a costar un poco, porque tal cosa son. Pero es más recomendable en patrón tierno. Entonces, igual. Si ustedes miran. Ahí la yema queda insertada en el patrón. Igual lleva el mismo proceso, la misma amarra. Este amarra es para tallar y que las cortezas queden completamente pegadas. Y entonces, ellos se adhieran bien. Luego de eso, igual vamos a tapar, como hicimos el otro aguacate, que lo tapamos. Pero este va a quedar embolsado completamente. Lo amarramos. Igual abajo. Lo sostenemos acá. Y ahí tenemos un injerto de cuña, en el caso del aguacate o de corona, como le puedan llamar, como le quieran llamar. Esos son los procesos de injerto que nosotros conocemos, en el caso del aguacate y del cítrico. Porque sí hay otros tipos de injerto. Que es un enchape lateral con yema terminal. Igual hacemos el mismo proceso, el aliñado del cítrico. El aliñado del cítrico, que es la quitada de espinas y de hojas, para que no nos perjudiquen a la hora de la injertada. Y vamos a agarrar igual la punta de la yema, la misma vareta, pero en este caso es la punta. Y vamos a hacer una yema terminal, en cítrico, en enchape lateral. Entonces, si ustedes miran, el mismo color que tenía el aguacate, transparente, translúcido, es el mismo color que tienen que tener todas las yemas para poder ser injertada. Hacemos un corte igual, acá. El mismo proceso que hicimos con el aguacate. La misma marra, todo es igual. Y ahí tendemos un cítrico con yema terminal en enchape lateral. Proceso de aproximación. Entonces, vamos a seleccionar una rama de zapote. Una rama de zapote y vamos a hacer un corte por acá. Este es un injerto de aproximación. En este caso, en el caso del patrón, se le va a hacer un corte más o menos de unos 25 centímetros a la parte de la rama donde se va a hacer la aproximación. Y en el patrón, pues vamos a hacer igual, quitamos lo que es la parte de la cáscara. Aquí me van a ayudar, me van a apoyar a sostener el arco porque vamos a aproximar. Por eso se llama de aproximación. Si ustedes miran, es un proceso bastante difícil por lo que es en árbol plantado, pero sí se pueden hacer. Se venimos. En las partes donde está este cortado, ahí se va a amarrar. Este proceso dilata un mes para luego hacer el corte. El corte de la rama, este lo vamos a levantar acá y lo vamos a dejar. Si se deja ahí, no lo empuje mucho. Ahí lo dejamos. Ahí hay que sostenerlo con algo para que él no se caiga y lo dejamos por un mes. Dentro de un mes nosotros venimos y cortamos la rama en esta parte de acá y entonces esta llama ya va a estar pegada. Este es un proceso de un injerto de aproximación. Bueno, esos son los procesos de injertación que podemos utilizar en lo que es los frutales entre aguacates, cítricos, mango. Porque hay otros injertos, como les digo, pero son utilizados en cacao, son utilizados en tomate y muchas cosas más, pero eso como no miramos lo que es esos rubros, entonces no los utilizamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!